Sigue avanzando el torneo abierto de fútbol que se juega en la cancha del barrio La Floresta. Los equipos durante el desarrollo del mismo han mostrado un excelente nivel competitivo. Ya son varios los equipos que están peleando un puesto para la final de este torneo que integra a por lo menos 100 futbolistas. Bueno, ya llegamos a la etapa de los pentagonales finales. Ya esta es la segunda fecha de los pentagonales. Esperamos que de aquí para allá la lluvia y el problema de lluvia y el problema de arbitral no nos vayan a entropecer el campeonato que hasta el momento ha ido en buen nivel. La cancha del barrio La Floresta es el escenario donde familias enteras se reúnen en torno a este torneo. El nivel futbolístico ha sido bastante bueno. Es más, se está dando lo que está dando en el mundial. Los últimos le están ganando a los primeros, a los favoritos y así en definitiva va bien el campeonato hasta ahora. ¿Qué días se está jugando para que la gente venga, los acompañe, los apoye? Se está jugando martes, miércoles y jueves aquí. Estos partidos se juegan durante la semana a las 6 de la tarde en ese escenario deportivo.